Hola a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es María. Seguro que alguna vez has grabado un vídeo en horizontal y lo quieres pasar a vertical para subirlo a Instagram Reels. ¿Cómo podemos hacer esto? De una forma muy fácil y con Premiere. Vamos a ello. Ya tenemos Premiere abierto, entonces vemos que el formato del vídeo es un formato horizontal y lo queremos pasar a formato vertical para Instagram Reels. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos vamos al menú de aquí arriba, en secuencia, hacemos clic, ajustes de secuencia y vemos que el tamaño del fotograma es 1920 x 1080, que sería 16 novenos. Como queremos formato vertical sería cambiar los números, entonces aquí ponemos 1080 x 1920 y ya tenemos 9 dieciséisavos. Le daríamos a aceptar y ya vemos cómo nos ha cambiado el formato de la secuencia, pero el vídeo todavía no está ajustado. ¿Cómo podemos ajustar el vídeo? En este panel de la izquierda, donde pone escala, hacemos clic sobre el número y mientras dejamos pinchado, arrastramos hacia la derecha y vemos cómo va haciendo zoom o escala. Podemos ajustar la imagen bien en posición, moviéndola de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo o también si pinchamos directamente en movimiento, nos vamos aquí y vemos cómo lo podemos mover directamente. De esta forma ya tendríamos nuestro vídeo en vertical para poderlo subir a Instagram Reels. Para exportarlo nos vamos a la pestaña de exportar de arriba a la izquierda. Le ponemos el nombre del archivo, la ubicación de donde lo queremos guardar. Es muy importante desplegar esta pestaña donde pone vídeo y darle a hacer coincidir con imagen. Aquí en el panel de abajo también es muy importante ver que donde pone vídeo pone 1080x1920. Por lo tanto estaría perfecto para poderlo exportar y subirlo a Instagram y hacemos clic en exportar. Y aquí tenemos nuestro vídeo en vertical para poderlo subir a Instagram Reels. Muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya tenéis vuestro vídeo en vertical y ya lo podéis subir a Instagram Reels de una forma muy fácil y muy sencilla. Ya sabes que si este vídeo te ha ayudado, dale a like y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!